Bueno, ni un pelo de tonto tampoco hay que decirlo, es como un Bob Inglés, sí, es un Bob Inglés, licenciado en Derecho sacándose el doctorado, eh, policía, profesor, inteligente, no puedo entender lo que me dices, me parece tan grave, a ver, es verdad que la Guardia Civil se mide por el régimen militar a diferencia de vosotros, que sois funcionarios del Estado, pero, ¿qué han expedientado a tres Guardias Civiles en Sevilla y que podrían ir a prisión por algo que han dicho en un chat? Sí, se le ha abierto diligencias previas y van a ser juzgados conforme al Código Penal Militar, que es el que rige para ellos, y ese es el problema, que rige para ellos el Código Penal. ¿Pero qué dijeron? ¿Tan grave fue? Pues, se metieron un poquillo con un superior jerárquico, pero tampoco grave, o sea, porque si no... Tampoco voy a matar a mi jefe, ¿no? Algo como ineptitud y demás, no hubo insultos porque de haberlos hubieran ido a, pues, un régimen civil por injurias y demás, sencillamente se quejaron.